Estoy dejando de ser salvavidas para ser un líder, así que si sabes de qué comprende esto, acompáñame. Negocios en digital 830. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, ya saben, ustedes no les voy a decir, pero este es el podcast en el que hablamos de negocios, ya saben. Y bueno, ahí estamos un viernes más, viernes 26 de noviembre del 2021 y los viernes en específico tenemos el videoblog de Katia, donde Katia, Katiaman, su servidora, CEO de la agencia dentro de Katiaman.com, les cuenta qué es de su día, ¿no? De su día a día en esta semana con el equipo, con las formaciones, con los clientes, con los retos, los desafíos, los aciertos y las felicidades. Bueno, en fin, de esto va los viernes, así que y son rapidito. Si ustedes quieren aprender de mi experiencia, pues les va a interesar, ¿no? Bueno, y es que estoy dejando de ser salvadora para ser líder y para líder de mi vida, líder de mi equipo, líder para mis clientes, líder para el mundo en general. Y nada, realmente muy, 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 muy contenta. Bueno, ya saben, si ustedes tienen dudas, inquietudes, quieren hablar conmigo, quieren dar sugerencias del podcast, pueden, tienen un enlace directo en Katiaman.com slash contactar o directamente en el WhatsApp, en la web, por las redes sociales, en fin, por el medio en el que ustedes quieran, ¿no? Bueno, recordar entonces que este videoblog trata de esto, así que, bueno, vamos a entrar en materia. Les comento, bueno, estuve en la tercera sesión de Closer de Ventas y les comenté que estoy siendo, estoy mentalizándome para ser Closer de Ventas y Closer de Ventas a la larga es esta persona que te ayuda a cerrar una venta de alto valor, de alto valor, ¿sí? Así que, muy contenta, es que es increíble, me está llevando un tiempo impresionante, pero me estoy organizando de tal forma, ¿se acuerdan que yo les había dicho que yo ya tengo mi planificación estratégica? Pues, me falta pulirle detalles y toques y esto parte de la claridad que uno debe tener a donde quiere llegar, debe ser muy enfocado y muy, este, realista. Así que, este es el punto al cual queremos, estoy trabajando y hay algo interesante, es un concepto de ser líder o salvador. Entonces, yo decía, bueno, y nos pusieron un ejemplo de, supongamos que alguien está en la mitad de un río desbordado y baja un helicóptero y te ayuda. Entonces, decía, ¿a quién ayudas? Entonces, hay gente que decía, bueno, a todo el mundo o a las mujeres o a los niños, pero en realidad, tú tienes que ayudar al que está yendo a la cuerda, al que quiera dejarse ayudar, ¿sí? Y ahí es donde dije, wow, muchas de las veces en mi vida he hecho como salvador, es decir, tratar de ayudar a todo el mundo y esto no se puede. Sobre todo a gente que de pronto ni lo quiere, ni lo necesita, ni se ha dado cuenta, ¿para qué? Tú tienes que liderar a aquellas personas y aplica para mi vida. Por ejemplo, yo, el enfoque para los nuevos clientes, porque estamos perfilando clientes top. Gente que realmente tenga la ilusión de tener esa transformación que nosotros queremos brindar. Así que es un contexto muy, muy importante, muy interesante. Y otra cosa que también les quería compartir y son las personalidades que tenemos. Y, bueno, de hecho, parte que yo ya lo había escuchado antes, yo hice hace mucho tiempo atrás un coach ontológico donde, claro, te daban las personalidades y eras o analítico, eras promotor, en mi caso era promotora, ¿no? Pero, bueno, acá lo pasan como piedras preciosas, que es el zafiro, perla, esmeralda y rubí. Zafiro, una persona muy alegre, le gusta llamar la atención, le gusta divertirse. Yo soy una zafiro, por ejemplo. Perla, es una personalidad que piensa más en los demás, le gusta ayudar, es más tranquila, más preocupada del medio ambiente, en fin, ¿no? Perla. Esmeralda, esto es muy rápido, ¿no? Esmeralda, es muy analítico, ¿no es cierto? Le gusta medir los riesgos, saber claramente que va a tener control e incluso que los demás piensen como él. Y, a ver, parte de lo que yo les estoy comentando, seguramente, y ustedes ya estarán pensando, ah, esta persona es esmeralda, o perla, o zafiro, ¿no? Y la última es rubí, pues que le encantan los desafíos, no le importa pasar mucho tiempo para cumplir esos objetivos que tiene. De pronto se puede ser un poco desordenado en general. Y les cuento que yo tengo parte de rubí. De hecho, todos en algún momento podemos desarrollar cualquiera de estas personalidades. Y la idea es esta, ¿no? Pero siempre tenemos una más, más que otra, ¿no? Una primaria y una secundaria y otras que no son tanto, ¿no? Esto, bueno, les quería compartir que me ayuda mucho interiorizar estos nuevos conceptos. Luego, bueno, ¿qué más hicimos? La realización de las entrevistas del videopodcast. Entrevistamos a Antonio José Sobalbarra, que él es fundador de la empresa Móvil Yes. Él es guatemalteco y nos habla sobre los retos del software para el sector del retail. Súper interesante esta entrevista, realmente muy, muy interesante. Y cómo las empresas deben entender, bueno, incluso el software, cuáles son los retos, qué debe hacer el software. Bueno, interesante. Y otra, a Juan Diego Campuzano, realmente valiosa, también el fundador de la empresa Bintel. Y él que nos comenta cómo aplicar la inteligencia de negocios para las empresas. Realmente muy relevante. Porque, claro, si tú te pones metas, planes, pero si no los vas midiendo. Y no los vas midiendo porque, bueno, tienes que tener claro primero cuáles son tus KPIs. ¿No es cierto? Tienes que tener claro, bueno, muchas cosas que es lo que menciona. Les invito a verla. Esto va a salir. Si no estoy mal, en diciembre ya. Así que estar pendiente. Y saben, martes y jueves de entrevistas. Y pues nada, seguimos modificando nuestra imagen. La web también. Al menos la home. Ha sido un trabajo intenso. Porque les cuento que mi equipo también está capacitándose como closer de ventas. ¿No? Así que, bueno, esto y la mentoría que estamos haciendo para aplicar de manera efectiva el sistema de oportunidades de negocio. De manera constante, escalable y creciente dentro de LinkedIn. También hemos estado haciendo algunas campañas publicitarias, haciendo algunos informes para clientes. En fin. Esta ha sido la semana, señoras y señores. Ya saben, es viernes. Traten de llevar a cabo todos los objetivos de la semana. Y pues el fin de semana, si de ser el caso, a desconectar, a compartir con su familia. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. No, lunes. A lunes. Con otra entrevista, una entrevista con otro episodio de Oportunidades de Negocio. Nos vemos. Chau, chau.